Cada día, desde que nos despertamos y desayunamos, estamos pensando a dónde vamos a ir. Planificamos horarios, consultamos cómo será el clima y el pronóstico meteorológico, imaginamos cómo será el paisaje, la luz, por qué ruta o camino iremos, si iremos a la montaña o a un bosque de ensueño. Jamás un fondo ploteado puede superar la belleza de un paisaje real. Buscamos la luz, los colores, la naturaleza salvaje. Nos gusta jugar con los elementos, las texturas, el agua, las piedras, el verde, la tierra, el cielo. Jamás nos quedamos quietos. Buscamos la belleza en la naturaleza, en lugares no convencionales, donde nuestro espíritu y nuestra imaginación pueden volar. Cada producción es una aventura. A veces llueve, el sol juega a las escondidas y el viento nos regala hojas en otoño. Caminamos y el día se nos pasa volando, como en un timelapse. La luz, la magia y el color están allí. No hay horarios. Trabajamos en todas partes. Contamos historias. Fotografiamos y filmamos la vida. Fotografiamos y filmamos la vida.